Acá un basural histórico en lo que es Exvía y sería la prolongación de calle Rioja. El otro día estuvimos con el señor gobernador inaugurando la pavimentación y faltaba complementar este espacio con la recuperación que la hicimos con un mural que hizo nuestro equipo de arte público en el cual se representaron temas ambientales desde la destrucción del ambiente por el hombre hasta la recuperación y el reciclado pasando por varias etapas de un mural muy ancho de casi 40 metros de ancho donde hay diversos temas y lo vamos a incorporar a los paseos habituales de la ciudad. También se hicieron veredas, se hizo un estacionamiento, se hizo toda una obra acá de recuperación del área. Así que estamos muy contentos y en este último acto del año queríamos cerrar con nuestro compromiso con el ambiente, con la sustentabilidad ambiental y en esto que se trabajó en equipo con varias áreas del municipio, como te decía, con el equipo de arte público y con el gobierno de la provincia. Así que estamos cerrando el año. Y acá participaron equipos de infraestructura, en los trabajos, equipos de salud urbano, equipos de ambiente y el equipo de cultura. Así que todas, varias áreas trabajando juntas en este cierre del año. Vamos a continuar en la misma línea. Se va a alargar seguramente la recolección de residuos diferenciada, se van a potenciar las economías verdes, las economías que tengan que ver con la sustentabilidad. Vamos a seguir transformando la ciudad en el plano vial, en el plano hídrico, en el plano de iluminación, en el arreglo de parques, paseos, plazas y siempre, bueno, junto a los vecinos, lo que necesiten, junto a los vecinos, en los aspectos de salud y, bueno, promoviendo y embelleciendo esta ciudad. Este mural es una muestra de ello. Así que que no le quepa la menor duda que vamos a seguir en ese camino trabajando para los vecinos. Lo nuestro es trabajar, trabajar y trabajar. Y lo hemos demostrado en los momentos que no había pandemia y más este año donde hemos redoblado los esfuerzos. Este es una acción más que venimos llevando a cabo con la ciudad de Corrientes. El equipo de gestión integral de residuos de la provincia está trabajando fuertemente con la orden que dio el gobernador en todo el territorio provincial. En este caso vemos la posibilidad de ir viendo y disfrutando no solamente de un espacio recuperado, sino también de la posibilidad de tener un desarrollo muralístico, un desarrollo de arte urbano que es muy importante para que tenga la ciudad, pero sobre todo, más que nada, el compromiso que se crea a partir de este tipo de trabajo con el vecino, logrando justamente esto, que la ciudad sea un lugar amigable, que sea un lugar donde los vecinos podamos no solamente siempre esperar lo tradicional, sino también tener estas expresiones artísticas que ayudan muchísimo. Creo que de a poquito se ve como con el esfuerzo que están haciendo juntos el gobernador Valdés y Eduardo Tazano se va viendo una transformación de la ciudad. Primero se posicionan las luces, segundo se hizo este pavimento que consolidó un tránsito en una zona donde vos ves permanentemente, mientras estuvimos acá, cómo la gente camina, pasea. Y por último le ponemos también una impronta de arte, pero no un arte común, sino también un arte que está enseñando cómo tenemos que restaurar el daño que se le han hecho indiscriminadamente a la naturaleza. Y creo que aquí el lugar, este que era un basural horrible, ha quedado un lugar hermoso para que los vecinos disfruten. Y bueno, creo que ha quedado realmente un espacio recuperado, hermoso, que se suma a los otros tantos que hemos referido. Sí, este es el último espacio recuperado del año, por supuesto, la última intervención que hacemos con el programa de mitigación de mini basural. Y bueno, en un lugar paradigmático de basura, donde la basura cortaba prácticamente la calle, hoy hemos podido, gracias al programa, transformar esto y gracias también al apoyo de los vecinos. Con la intervención de varios equipos de la municipalidad, se realizó una dársena para estacionamiento de autos, un mural que hacía mención a ustedes, una dimensión importante. Y en el otro sector va a haber un parque lineal con vereda para que la gente pueda caminar, también con una intervención de ornamentación de plantas y con una particularidad. Todo el cordón que se reconstruyó, se lo hizo con material reciclado, concretamente con vidrio reciclado. Bueno, sí, la verdad que se viene generando un trabajo en equipo muy fuerte con todas las áreas del municipio. Y esta iniciativa de los espacios recuperados, de poner en valor espacios donde antes eran basurales y poner en valor para que se generen paseos, para que los vecinos puedan disfrutar, que la viene llevando, viene liderando la Secretaría de Ambiente. Nos sumamos en esta iniciativa para que, desde el equipo del Departamento de Arte Público, de la Subsecretaría de Cultura, podamos sumar a este paseo, a este espacio recuperado, un mural que busca transmitir los valores que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, con la concientización, con cómo seres humanos impactamos. Inaugurando este mural, un paseo en un lugar donde antes era realmente un basural muy grande y que hoy es un hermoso paseo para que todos los vecinos de la ciudad lo puedan visitar y seguramente lo estaremos integrando a la lista y la cadena de murales de la ciudad. El mural en sí es más de una concientización para los vecinos, para la gente que transcurre el lugar, digamos, para los que transitan, porque esto era un basural. Y lo que cuenta el mural es lo que están haciendo con el planeta, digamos, como de la desforestación, la industria, digamos, lo que hace el hombre con el mundo, digamos, la desforestación, el incendio y también como este, el juego de niños en los basurales que ahora en este último tiempo es como se ven más, digamos, y tratar de concientizar a la gente de que cuide su lugar donde vive. De eso se trata el mural, de eso se trata, digamos, que transmita esa cosa al mural. Una realización muy, muy importante de parte del municipio, de parte de la gestión del doctor Tazano. Bueno, este era un basural sumamente grande, yo soy vecino, vivo a 100 metros de acá y de verdad estoy muy contento también solo de hablar con los vecinos, muy contento también por el trabajo realizado, el programa de mitigación de mini basurales, bueno, con eso se realizó este trabajo y estoy muy contento por la gestión y obviamente estamos acá en la inauguración donde se va a presidir el doctor Tazano. Gracias.